Esto también, que yo creo que esto se mantuvo en una manera muy secreta, simplemente porque si se informa, muchas veces esta información se filtra, se filtra a manos de los carteles. Aparte de eso, yo creo que tampoco sabían si este operativo iba a funcionar. No es como que la DEA o agentes de la DEA o del FBI en México lo iban a secuestrar y sacar. Esto fue de parte de otro mafioso, en este caso Joaquín Guzmán Loera, pero yo creo que no sabían los elementos de las agencias federales aquí en los Estados Unidos que iba a tener éxito este operativo hasta que no llegó la avioneta ahí en Santa Teresa. ¡Gracias!